Hola, mi nombre es Carlina Ibelis y lo más loco que he hecho, bueno pues la propuesta de que llegara como abuelita y llegué como abuelita, pero lo más loco que haría para complacer a todo mi público, pues que daría opciones y propuestas de ello y yo con gusto lo hago con tal de quedar bien con ustedes.